jajajaja me incumplen un deseo Ceci con quien estas hablando? Kata ahi esta la bruja Ay tu me vente que la bruja eran buena Sí, pero esa bruja es la bruja narizona, mira, y esa bruja es mala. Yota, pero es igualita a la bruja buena. No, la bruja buena tiene la nariz más chiquita. Vámonos, mi orden se ven bien. Yota, no, yo quiero un deseo. Baja, baja. Quiero un deseo. Yota, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de liberar a Pikachu. Yota, pero ¿para qué no lo vas a liberar? Sí, es que quiero liberarlo porque tenemos que ir a competir con el torneo. Yota, y se les va a hacer tarde porque ya es en 10 minutos. ¡Pero quiero levantar! ¡Mikachu, levántate que vas a perder! Oye, prima, ¿te diste cuenta que la vecina se convirtió en una anciana? Uy, sí, primo, la subrítima tiene un hechizo. Yo creo que sí, prima, vamos a verla, vamos a verla. Oiga, vecina, ¿qué es lo que le ha pasado? Ay, no, señorita, pasó por la casa de la bruja y convertí en una anciana. ¿Qué? ¿Qué? Yota, ¿qué te pasa? No, que el momo apareció y adivina qué. ¿Qué te hizo? No, se llevó a mi hermanito. Yota, no, eso fue mala idea porque el momo no va a regresarlo. Entonces, ¿por qué le gustan los niños? ¿De verdad? Yota, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué lo trajiste a él? No sé, César, ayúdame, ¿qué hago? Yota, vámonos, deja tu hermano y vámonos porque puede pasar algo, vamos. ¿Se escuchaste? Puede ser que esté por ahí, me acompañe. No, Dios, anda, vámonos, Dios, me voy, yo me voy. No, Dios, déjame, sí, sí. No, Dios, déjame, sí, 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 sí. Ceci, por ti llegamos, mira No, Jonathan, mejor vámonos Sí, Ceci, escúchame, dicen que aquí vive la bruja Sí, viste, Jonathan, entonces ¿por qué me trajiste aquí? Porque la bruja te puede conceder tres deseos No, Jonathan, no, eso es mentira Mira, ahí ya no está, mira, se murió ya, se murió ya, mira, mira Jonathan, no, esa bruja me da mucho miedo, mejor vámonos Mira, nos está llamando, Ceci No, Jonathan, vámonos, vámonos Mira Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, ahí hay otro Ay, no, no, no